México y Estados Unidos lanzarán una nueva campaña para prevenir el consumo de fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes en suelo estadounidense. La noticia fue anunciada tras una reunión de la asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood-Rundle, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Se acordó en iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso al canciller que la campaña arranque a la brevedad. El fentanilo es un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína y ha provocado la muerte de 70 mil personas en Estados Unidos tan solo el año pasado. Su producción y tráfico es controlado por los cárteles mexicanos con precursores químicos provenientes de China. La agencia antidrogas DEA informó que el año pasado las incautaciones fueron superiores a lo que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos. El fentanilo es a menudo mezclado con drogas legales, sin que el consumidor lo sepa. Congresistas republicanos de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, mientras varios senadores llevan días pidiendo que el gobierno de Joe Biden permita al ejército estadounidense combatirlos donde quiera que estén. López Obrador advirtió el jueves que no permitirá la intervención de fuerzas armadas extranjeras en México.